... Radiantes y espectaculares con esos vestidos realizados por Hugo Espina y agradecemos también al señor Juan Pablo Cabrera. Este ha sido el primer desfile de la noche y estamos listos para la primera premiación. El primer título de esta noche es el que ustedes han escogido a través de nuestra página web del Miss Venezuela. Miss Internet 2009 es Miss Zulia, señorita Adriana Basini. Entrega a la banda el señor Giuseppe Di Luca, gerente de operaciones de Internet de Benevisión. Y Miss Zulia se dirige hasta donde están todos los amigos de la prensa para que puedan obtener la mejor de las fotos de la primera ganadora de la noche. Con esa imagen, amigos, vamos a hacer una pausa, pero debo anunciarles que en la próxima parte el poliario de Caracas se convertirá en un ring de boxeo. Franco, Oscar Chico, Chino y Nacho en el Miss Venezuela. ¡Ya venimos! Gracias por ver el video.